A fin de recaudar dinero, bomberos voluntarios ofertan dulces por las calles de Encarnación. Pertenecemos al cuerpo de bomberos de Encarnación, somos la tercera compañía del barrio San Isidro. Somos una compañía que crecemos también con el apoyo de la comandancia general. Sinceramente nuestro cuartel, con los años ya que llevamos el servicio, crece rápidamente. Y lo que ahora estamos haciendo es las ventas de adhesiones para recaudar algunos fondos que son exclusivamente para la comodidad del cuartel. Estos fondos se van a utilizar, por ejemplo, el día de hoy vamos a utilizar para juntar una mesa para nuestro comedor, ya que somos varios los voluntarios que cumplimos servicios. Aproximadamente en una guardia somos 5, 6, 7 y lo recaudado es para refraccionar lo que nos falta dentro de nuestro cuartel. Generalmente los fondos que vamos utilizando durante estos tiempos que estuvimos haciendo la colecta, es para, tenemos un móvil nuevo también que es un móvil de Forestal, UF08, para comprar algunas herramientas. Entonces, todo lo recaudado es uso exclusivo para nuestra compañía. La gente colabora, desde ya muy agradecido, porque la gente pone el 10.000 guaraníes que para nuestra venta de factura, aparte de eso nos da un 2.000, nos da un 5.000, nos da un 20.000 sin la venta. Y estamos muy agradecidos, estamos demasiado agradecidos, porque como yo les digo, nuestra compañía crece a pecho y pulmón. Y el esfuerzo es gracias a la comandancia general que también nos da la autorización. Para este noviembre, por ejemplo, tenemos pensado hacer tres actividades. Así también, porque muchas veces también no podemos, porque los voluntarios constantemente se están capacitando. Entonces, los que se están capacitando, vienen a ser los voluntarios que estamos en servicio en el día. Más el llamado es para la gente del barrio San Isidro, porque generalmente acudimos a todo tipo de llamados, a todo tipo de llamados. Y la tercera compañía es una compañía, como yo te dije, crece a pecho y pulmón. Y gracias al esfuerzo, todos los voluntarios. Los voluntarios, por su parte, destacaron la gran colaboración de las personas, ya que tienen programado realizar este tipo de actividades continuamente por las calles de Encarnación.